¡Ey! ¡Wii! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a la WIC 2. Seguimos con el DLC 1 y vamos a poner capítulo 3, que en teoría es el último episodio 3. Destructor del tiempo. Ya he subido al canal el fan número 1, que me gustó mucho. Este aflojaba, este aflojó un poquito el capítulo 2, la verdad. Lo bueno es que pudimos jugarlo con uno de los protagonistas de la saga de esta gente, de Control. Y ahora vamos a pasar al 3. Destructor del tiempo, supongo que iremos con el Chedi. Porque sí que ralentizaba el tiempo y el espacio. A menudo nos preguntamos, ¿y si? ¿Y si en alguna ocasión hubiéramos seguido un camino diferente? ¿Seríamos más felices? ¿Y si somos afortunados por las decisiones que hemos tomado? ¿Y si nada cambiase? ¿Y si el destino de algunos de nosotros, en todas nuestras muchas versiones, estuviese ya definido sin ninguna posibilidad de cambio en cualquiera de esas realidades, de las infinitas que hay posibles? Para un hombre, la atracción magnética del destino es tan fuerte que rompe el tiempo y el espacio. Nos unimos a él, a muchas versiones de ese él, mientras persigue a su nemesis, un ser peligroso conocido como el señor de muchos mundos. Por todo el multiverso, por todas las versiones de un pueblo que es siempre el mismo, pero siempre diferente en... La noche se levanta. Episodio 3. Destructor. Hoy el episodio, el hombre que... rompe el tiempo. ¿Qué es el chile? ¿Tiene que ser el chile? No importa cuántas realidades paralelas deba visitar, cuántas vidas, cuántas versiones de mí sobre lo de que estrellas, y volveré a por... mi amor. ¡Viva! ¡Corten! Atención, toma cinco. Bien, ya lo hizo yo. Descanso por la siguiente estén. ¿Ha estado bien? ¿De intensidad más? ¿Le doy menos? Sí, sí, sí. Sean, estoy muy feliz. Hablemos. Me gusta el enfoque que le estás dando, pero aún podemos ir más allá, sumergirnos más en la historia, creérnosla, y dejarnos llevar su choror copuleto. en el casco... Pa, 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 tarará. Me alegra que estemos juntos en esto, Sean. ¡Vamos a la obra! Tenemos mucho de qué hablar. ¿Querías hablar? Aún no me creo que vayamos a trabajar juntos otra vez, Sean. Sean, es un placer volver a colaborar contigo. Teníamos este proyecto en mente desde hace años, y por fin vamos a hacer el videojuego Destructor del Tiempo. Un sueño hecho realidad. Sí, el FMV también. Qué pasada. Sí, claro, ya lo teníamos en el videojuego anterior. Me gustaría hablar de mi personaje y sumergirme más en la historia. Claro. Podría pasarme días hablando del tema. Es un agente del multiverso. Tiene muchos nombres, tantos como versiones de sí mismo. Breaker, Branch, etc. Va en busca de su amor perdido, mientras su despiadada némesis, Thor, el señor de muchos mundos, asesina a todas las versiones que se encuentran en las diferentes realidades paralelas. Su objetivo es dar caza y detener a Thor. Es tan genial. Ya has interpretado a superhéroes antes. De aquí a un tiempo, el agente se convertirá en el paradigma definitivo de superhéroe. Alucinante. Entonces el vórtice y el dispositivo... Perdonad, nunca me acuerdo del nombre. Son demasiados acrónimos. ¿Ayudan a viajar entre realidades? Los acrónimos molan, ¿no? Son como pequeños misterios. Activas tu MRP, mutador de realidad poliédrico, con un NEM, nodo de energía de mutador, para activar una luminista TV y montar en el vórtice de una realidad a otra. Es todo tecnología de la REC, la Ripple Effect Corporation. Y para defenderte cuentas con un SDT, solidificador de destructor del tiempo. Toma ya. Tienes tu propia visión de lo que es el multiverso. La visión correcta, la verdad, está ahí fuera. De ella provienen todas las ideas e inspiración. Permean a través de ella. En algún lugar, esta conversación nuestra forma parte del videojuego, y otra versión de ti lo está jugando. En algún lugar, tu personaje, el agente, es real, y podría aparecer por un portal en cualquier momento. Claro. Sí, sí, claro, Sam. Tú estás como una regadera. Vale. ¿Y qué grabamos ahora? Tenemos que prepararnos para la siguiente escena. En ella, tu némesis te arrastra a una realidad paralela. Puedes ir al salón verde, relajarte, y aprenderte el peón. Te he dejado allí una copia actualizada. Nos vemos en un rato. Genial, los dices. A veces costaba saber si Sam estaba de broma o en serio. Es un morso carrón finlandés, además de la fama de excéntrico que tiene. Cuando hablaba de multiverso, me dio un poco de mal rollo. ¡No! Este es tu final. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Hola? ¿Pero qué coño pasa? Creí haberme vuelto loco. Entonces lo vi. Sam me estaba gastando una broma pesada. Esto no podía ser. ¿Qué es esto? Estamos haciendo lo que está pasando. ¿Qué pasa? He atrapado a otro más. Otra vez demasiado tarde. ¿Disculpa? No, esto es una broma. ¿Es una broma? Espera, tú eres... Mierda. No eres brancha. No, 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 no. No, no, no. Al final te atrapó. ¿Tú también formas parte del recarto? Escúchame. Hay cosas que debes saber. Corres un grave pedazo. Tienes que hacer lo que te digo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Perdí el conocimiento y de pronto estaba en otra parte. Había tenido lagunas de memoria, pero eso era lo normal para una estrella de cine. Esto era algo completamente distinto. Lo último que recordaba era una pelirroja en la puerta. Me resultaba familiar. Intentaba decirme algo cuando todo se oscureció. Era como estar en un sueño. Piensa, piensa, tío. Tienes que salir de aquí. ¿Un brote psicótico? ¿O acaso el multiverso era real? ¿Esto es cosa de Sam? ¿Una broma muy currada? ¿Una demostración de actuación de método a lo bestia? Se había pasado de la raya. Vale, vale, vale. Sigamos la corriente. Actúa como si todo fuera cierto. Eres un actor. Puedes hacerlo. Cuando todo termine, nos echaremos unas risas. Y después, le partiría la cara a Sam. ¿Dónde coño estoy? Más chorradas multivérsicas. Pero había decidido seguir la corriente. No hay dispar. Sí. Anomalía transdimensional. Paso. R.F. Autorizado. ¿Qué había dicho Sam? Tenía que encontrar un nodo de energía y usar esta vara con él. El MRP era, ¿no? Y buscar una especie de televisión para salir de aquí. ¿Qué? Vamos. ¿Dónde viene a por mí? ¿Sabe dónde estoy? ¿Qué ha sido eso? Joder. Ya viene. ¿Y sabe lo de la caravana? Tengo que ocultar el nodo de energía. Tengo que secar lo de la caravana. Alejandro de la televisión. Joder. 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 Ya no tenía claro que esto fuera una broma. He oído una voz en mi cabeza. Y parecía mi voz. Era una locura. Pero oía el pensamiento de otra versión de mí. La que vivía allí. Era su caravana. Echaría un vistazo. Sin pensar. Solo actuar. Echaría un vistazo. Joder. Gracias. 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 Perdón. ¿Qué? Estaba perdiendo el tiempo. Tenía que ir a buscarlo. La lumivista te une. Por lo que había dicho Sam necesitaba el nodo de energía. Y mi otro yo lo había alejado de la caravana. Vale. Vale, lo oculté. Está oculto. ¿Está a salvo? ¿Lo está? El arroyo en el interior de Busquets. Todo el curso está en cascada. Está a salvo. Ahora salpidando de aquí antes de que el norte encuentre. Lo conseguiré. Soy el elegido en todas las versiones. Yo. Sí. Sí. Ha ocultado el nodo de energía en un arroyo del bosque. He de encontrarlo. Bien. He encontrado el arroyo. A ver dónde está el nodo de energía. Gracias. 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 Allí, igual que en el videojuego. Ya había cargado el MRT. Tenía que volver a la caravana y a la televisión. Yo no soy nadie. Por favor, vea por vosotros. No puedes huir. Suétreme presente. ¡A la mierda! Creía que era el argumento de un videojuego. Pero era todo real. No. El señor de muchos mundos estaba asesinando a las versiones de la gente interpretado por mí. A versiones de mí mismo. ¡No intentes nada! ¡Denle una pistola! Es todo cierto. No es una broma. No es un videojuego. Está pasando de verdad. Estaba perdido en el multiverso. Tenía que interpretar el papel para sobrevivir. Para tomar como el agente. Debía volver a la caravana y a la televisión. Y usar el MRT con ella. Ahora Thor vendrá a por mí. Quería plantarle cara. Que le den. Pero no conseguía librarme de la sensación de que era inevitable. Usa el mutador de realidad poliédrico con la televisión para salir ya. Tenía una estrella canción del vórtice de la pantalla. Tenía que me llevara a donde me llevara. Allí me encontraría cara a cara con dos. Pero no podía quedarme aquí. No querían atender la piel. No es缘. Solo se anima. Solva Sales haría driver. No lo veía. Self armada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Capita sea, acabo de estar aquí. Gracias. 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 ¡Maldita sea! Acabo de estar aquí. Gracias. 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 Un momento. Ya había estado aquí antes. Gracias. 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 Marganch. Nl Maldita sea, acabo de estar aquí. Gracias. 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 ¿De acuerdo? Lo intentaremos. Bienvenido a la sede de la Ripple FM Corporation. Estábamos haciendo un videojuego del multiverso, pero de pronto se ha vuelto real. Lo real y lo irreal coexisten en el multiverso. Los ecos fluyen por él como corrientes en un océano cósmico. El mar de la noche. Conceptual, ficción, realidad. Más real que la realidad. Hay múltiples versiones de todos nosotros. En interacción imperceptible, conectadas por la energía que se extiende entre las realidades. Uno de vosotros muere en una explosión de energía peligrosa. Otro obtiene superpoderes y un tercero se encuentra con un ángel de la guarda alienígena. En una realidad, ni siquiera somos de una realidad. Sino más bien... ...personales de un mundo. ¿Por qué me persigue? ¿Quién es Thor? Varias leyendas afirman que retrocedió más allá de la historia conocida. Dicen que encontró un portal a una aterradora realidad paralela que lo consumió. Podía acceder a todas las realidades. El bucle de retroalimentación mató a todas sus demás versiones. Estoy en... ...el... ...mumbral... ...de... ...menas... ...una puerta... ...por todas partes. No sabemos por qué, pero considera tus versiones como una amenaza. Las está matando. Luego las recupera como viajeros del tiempo. Creíamos que iba a por Branch. Ahora creo que iba a por ti. Ahora, ahora, ahora... ...de la misión. Interpreta el papel. El papel. El señor. El señor. De muchos mundos. Hemos. Hemos. Abudado. La puerta. Puerta. Vale. ¿Qué puedo hacer yo? Es necesario detenerlo. A su paso solo quedan realidades muertas y cada vez va más rápido. Solo soy un actor. No me digas. Viajas de una realidad a otra con más precisión que nadie que haya visto. Más incluso que doble. Lo dominas como si fuera. Dar con el lugar donde se convirtió en lo que es podría ser la clave para matarlo. Teníamos esa teoría, pero jamás lo encontramos. Quizá tú puedas. ¿Había algo entre Branch y tú? Lo que crees que sientes es solo único. Lesiones distintas a los otros. En otra mitad. Pero... Puede ser... ¿Volverás a por mí? Puede que sea. Deseame suerte. La suerte no es más que un eco de un evento transmitido de otro. Era un agente de la RF. Ahora, esta era mi misión. Me concentré en él. La oscuridad. La entropía. Thor. El señor de muchos mundos. El señor de los Jinx. El señor de los Jinx. Estaba de los tres. El señor de los Jinx. El señor de los Jinx. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?